¡Suscríbete al canal! Tengo 32 años y llevo 27 años con la piedra. Ya en el DNI no pone levantador de piedras, pero casi, casi. Cortar troncos, ciega, lanzamiento de fardo... Hay hasta 18 categorías de deporte rural en el País Vasco y el origen de todas ellas está en el trabajo. En el caso del Arrijasotsea, la competición nace con el transporte de piedras en las canteras, con un trasfondo de piques y apuestas. Estamos ahora en la cantera de mis primos, digamos la cantera familiar. Yo de niño he jugado aquí, entre las piedras, aprendí a picar la piedra, trabajarla un poquito y como levantador de piedras tienes que hacer un poco de cantero, aprender a reparar la rotura que se te ha hecho un fin de semana porque no puedes llevarle un sábado al cantero a reparar y se puede decir que en la actualidad me hago yo mismo mis piedras. Y Nacho Perurena es actualmente uno de los máximos representantes del Arrijasotsea, un deporte para el que no solo hay que tener fuerza, sino también mucha voluntad. Sus espaldas aguantan más de 300 kilos de piedra, siglos de folclore y el peso de su apellido. Arrijasotzale, está dicho en el idioma vivo más antiguo de Europa. Arrijas piedra, jasos es levantar, tzalle es el que se dedica a levantar la piedra. Eso es Arrijasotzale. He querido hacer un reconocimiento, por supuesto, a Arteondo, Getaris y Arantzar, Aritza y mi ídolo de mi niñez, Urtain, entre ellos también. No hay civilización entendible sin la piedra. Sin embargo, creo que somos desagradecidos. Hay una frase en castellano que es bastante dura, menos da una piedra. A mí me ha dado todo, ¿no? Iñaki es el levantador de piedras de referencia y todo un icono en el País Vasco. Su récord son 267 kilos con una mano y 320 kilos con dos manos. Ahora, retirado, revive su pasión a través de los éxitos de su hijo Ignacio. Cuando él era un niño pequeñito, con cinco añitos, su madre le hizo una ropita, yo le hice un tronco pequeñito que empezó a levantar. Cuando era chavalín, tenía 10, 11 años, veía una estructura capaz de mover muchos kilos. Le encaminé con los entrenamientos. De eso, pienso que algo habrá aprendido, más lo que él vaya incorporándole, pues pienso que puede hacer cosas muy buenas. Es un deporte minoritario. Al final estás solo. Yo no tengo ni médico deportivo, ni un preparador. De alguna manera, tú te vas buscando una preparación, una alimentación que te vaya bien y seguir ese camino probándolo tú mismo. El ropaje, todo, 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 la forma de vestir, de apretar la faja, de apretar el chaleco, ahora yo pues lo he marcado yo mismo, probando yo en mí, conociéndolo yo mismo. Para levantar una piedra de más de 300 kilos del suelo hasta el hombro, todos los movimientos están perfeccionados, como un halterófilo, ¿no? Muy bien. Son cuatro fases para levantar una piedra grande, del suelo a la cintura, siempre se coge la pierna en el muslo en el mismo punto, en el abdomen, a la par del ombligo, se intenta girar esa piedra y ya pues coges una postura antinatural, flexionada hacia atrás, a base de golpes, trasladarla desde la cintura hasta el pecho y una vez que tengas a la altura del pecho, pues el cuarto empujón final se va a mirarla sobre el hombro. Como el levantamiento de piedra, el resto de los deportes rurales, que somos 18 creo, ninguno vive de ello. Aparte, pues tenemos un trabajo, el sueldo viene del trabajo y pues como una afición es el deporte que estás practicando, pero no te da para vivir. Yo soy ganadero y ahí andamos. Es un deporte federado, con reglamento y control antidopaje, pero no vive sus mejores momentos. Durante el verano, Ignacio hace demostraciones en los pueblos para costearse los gastos que supone ser levantador de piedra. Al final eres levantador de piedras, pero también sientes pasión por las piedras. Sí he tenido momentos buenos con las piedras, momentos malos también lógicamente, lesiones, levante o no, salga bien o no, la piedra no tiene la culpa de nada, siempre respeto a la piedra y es, digamos, compañera de viaje. ¡Gracias!